Seguramente ya hayan escuchado de este tema. El calentamiento global. El efecto invernadero. Mundialmente, hay organizaciones que buscan desesperadamente evitar este avance porque, según sus cálculos, si la temperatura de nuestro planeta subiera siquiera 1 o 2 grados, las consecuencias serían devastadoras. Golpes de calor fatales, matando a miles de personas. Reducción de nevadas, dejando menos agua dulce en las zonas montañosas. El derretimiento de los glaciares, que subiría el nivel del mar y hundiría a todas las ciudades costeras. Cambios atmosféricos, que modificarían la frecuencia y la intensidad de las tormentas. Ni hablar de todas las especies que quedarían extintas a raíz de las alteraciones en sus ecosistemas. Pero bien, ya escuchamos bastante de esto. Por suerte, los gobiernos están tomando medidas para resolverlo, ¿cierto? Bueno, tal vez no sea tan simple. Lo cierto es que los gobiernos no se cansan de decirnos qué hacer para reducir la contaminación, pero, ¿y ellos qué están haciendo al respecto? Es verdad que mucho de lo que hacemos podríamos realizarlo con más conciencia, consumir menos energía, manejar autos eléctricos, dejar menos plásticos para los vertederos, y, según se dice, comer menos carne. Lo que no te dicen es que en 70 años de una vida ejemplar, no llegarías a balancear un segundo de contaminación producida por una fábrica o por las emisiones de un tiradero. Pero, todavía tenemos el reciclaje, ¿verdad? La solución a todos nuestros problemas de basura, ¿no? De nuevo, no es tan simple. Si bien es verdad que el reciclaje ayuda a extender la vida de distintos materiales, lo cierto es que el papel solo puede reciclarse 7 veces antes de que se vuelva inútil, y el plástico, solo 2 o 3 veces. Eventualmente, el material se acumula en los mismos basureros que se buscan evitar. Esto sin contar las veces que el material reciclable terminó en vertederos, al lado de toda la basura, por un mal manejo y falta de interés de las organizaciones. Entonces, ¿quién puede cambiar esta situación? Los únicos con el poder de hacer algún cambio notable son los gobiernos, que a través de sus leyes, pueden forzar a las empresas a tomar medidas ecológicas en sus actividades. Actualmente, esto conlleva muchos gastos. ¿Por qué no se implementan estas leyes, entonces? Se dice que, para evitar estos gastos, las grandes empresas le dan su apoyo a aquellos políticos con el poder de frenar estas reformas. a cambio de ayudarlos a impulsar sus carreras. Muchas organizaciones buscan nuevas tecnologías, más eficientes, para seguir con nuestra forma de vida sin contaminar tanto. También hay quienes hablan de reformar la sociedad para reducir todo consumo innecesario, controlando así las emisiones de gas carbono. Otros simplemente optan por ignorar o hasta negar esta situación tan complicada. Con el reloj que sigue corriendo, les preguntamos a ustedes, ¿qué creen que se puede hacer? ¿Será demasiado tarde para revertir esto? ¿Qué opinan de todo esto? Déjenos sus respuestas en los comentarios. Hasta acá el video de hoy. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para enterarse de todos nuestros videos. ¡Nos vemos!